O sea, la desidia de este ayuntamiento, la falta de gestión, la falta de responsabilidad de sus responsables políticos es alarmante, alarmante. Yo entiendo que sea un equipo de gobierno absolutamente deshecho, sin ninguna idea, sin ninguna gana, deseando de que acabe esto cuanto antes para no verse más entre ellos. Lo entiendo, pero no lo tienen que pagar los burgaleses.